Gracias por continuar en Televisión Egini, gracias por continuar en este programa, en este abierto por vacaciones. Les queremos informar que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que España debería revisar el precio del tabaco, ya que es uno de los países con el precio más bajo del tabaco en Europa, y le ha dicho a España que tiene que revisarlo y que tiene que aumentar las medidas impositivas, o sea, los impuestos. Vamos a ver qué opina la sociedad de Llinera sobre esta subida de precios. Los impuestos sobre el tabaco en España son demasiado bajos, por lo que el resto de países europeos proponen una subida de impuestos. La cajetilla más cara en España cuesta 5 euros, y también recalgan que las instituciones deberían de empezar a plantearse restringir todavía más los ambientes libres de humo. Los impuestos del tabaco, yo lo veo mal, después de que lo veo mal, de que fumen, porque el tabaco trae cáncer, y eso es malísimo. Yo fumaba mucho, de soltero me fumaba un paquete de educados diarios, y empecé a echar sangre por la boca y dije, fuera, ya lo he dejado, y desde ese tiempo para acá me he rejuvenecido un montón. Pero yo lo veo fatal, que lo suban y que la gente fume. Que lo veo bien, ¿sabes por qué? Porque yo no fumo, y es un vicio asqueroso, y lo veo bien, lo tenían que poner, pero a 100 euros el paquete, a ver si dejaban de fumar el personal. Tener en cuenta que eso de que en Europa es más caro, también los sueldos están más pagados. Entonces, claro, el nivel de vida no es lo mismo, pero vamos, que cada uno que haga lo que quiera. Yo, la vida de nadie me importa, me importa nada más que la de mi familia, como aquel que dice, y mis amigos. Pero que te quiero decir que el tabaco es una de las peores lacras en el aspecto salud, en el aspecto salud para las personas, en todos los aspectos. Porque eso lo veo mal, porque si el impuesto del tabaco deja muchos millones en España, igual que nosotros respetamos a los no fumadores, ¿por qué no nos respetan a los que fumamos? Cosa de respeto. Tú no fumas, yo lo veo muy bien, te respeto, pero si yo fumo y me gasto mi dinero, respétame también o no. Pienso que hay algo. Pues hombre, no sé, yo es que fumo, entonces no me parece bien. Pues hombre, yo no fumo, no sé lo que es el tabaco, pero lo veo que si sube algo, lo veo bien por mejorar la salud de la persona. Porque es verdad, porque el tabaco perjudica. Yo lo sé porque he tenido amigos míos que se han ido a consecuencia del tabaco. El modelo a seguir es el que ha puesto en marcha Francia, que tiene dos etapas. Una primera con un aumento del precio a 8 euros y también antes de 2020 lo subirán a 10 euros. La respuesta ha sido inmediata, ya que más de un millón de fumadores franceses ha dejado este hábito. En Australia ha subido el precio casi unos 20 euros y en el Reino Unido es difícil encontrar un paquete de tabaco que cueste menos de 10 euros. Lo veo bien, porque para mí lo mejor es no fumar. Bueno, pero creo que la gente va a seguir fumando de todas maneras. En Francia ya lo han hecho también así, han puesto el tabaco más caro y parece que funciona. O sea, que yo lo veo bien, la verdad. Cataluña ha sido una de las primeras comunidades autónomas que estudia prohibir fumar en las terrazas de los bares y en todo lugar abierto donde cualquiera se vea obligado a respirar el humo del tabaco, como por ejemplo las paradas de autobuses o en los apeaderos de los trenes. Mal, eso mal, muy mal. Ya que no se fume dentro vale, o sea, lo veo bien, pero en las terrazas estamos en la calle, o sea que mal. No, aquí no me molestan, a mí no, ahora dentro sí, dentro sí me molestan. Hay países que no se puede fumar en la calle, pues no quieren que fumemos, lo que tienen que hacer sencillamente el 70% que se lleva al gobierno del tabaco es quitarle el tabaco radicalmente y ya no fumamos. Pero no nos quieran, no sé, meterle en un cerco a los cuatro que fumamos, que somos más de cuatro, bastantes más de cuatro que somos más los que fumamos que los que no fumamos. O sea que lo veo mal. Es como cuando hicieron los bares, que tenía que tener un local de más de 100 metros y hubo gente que hizo un gasto enorme, ya a los tres meses o cuatro fue cuando deslogaron la ley y se quedó para fumar. ¿Quién le reembolsa ese dinero a esta gente? No, mientras que pueda yo ponerme en otro sitio y no recibir el humo, pues no me importa. Luego, claro, dentro no, eso ya lo tenemos claro y ya está hecho. Y aquí no, no, aquí no me importa la verdad. Si no me viene el humo sí, pero si me viene sí me molesta. A ver si me compré de lo que te quiero decir. Yo estamos ahí sentados y en la mesa de al lado están fumando y si me viene el aire hacia mí, pues la verdad es que me molesta. No digo nada para que vaya a decir nada, pero bueno, es molesto. Las cosas como sean y luego ya cuando entrase, y gracias a que lo han quitado los locales cerrados, ¿me entiendes? Pero el tabaco ya te digo, en cualquier aspecto, fuera. Y si se arruinan las tabacaleras, pues que hagan botones. Me da igual, eso ya me da igual. Lo bien es que lo prohibieran también con el fin de que a ver si dejaban de fumar. Me compre, pero si lo prohibieran, por supuesto, mucho mejor. Pues la verdad, pues a mí no, porque precisamente el que no fuma se queda dentro del restaurante o del bar, y el que fuma, pues es normal que haga su vida como de costumbre normalmente. En la terraza si fuma a mí no me molesta. Sí, 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 por supuesto. La salud lo primero. La salud lo primero en la persona, en todos los conceptos. Y supuesto, lo ha dicho a mi compañero que si a mí el humo me molesta. Ayer mañana estaba ahí un señor fumando y no sé qué, me daba el tabaco a mí y me daba yo. Si yo no fumo. Y es que me fatigaba, ya leí lo otro y me fatigaba. Digo, pues el tabaco para mí no está de más. Parece excesivo, ¿no? Que no se fume aquí en la calle. Porque eso está muy abierto. Yo ahí, yo lo dejo ya a la autoridad. A la autoridad porque ellos te ponen unas normas para cualquier cosa sin contar con nadie, pues que sigan sin contar con nadie. A lo mejor es anti, es anti gente o como no sé explicarme la palabra exacta, y entonces por eso no dicen nada. Pero cuando les interesa sí saben decir, esto no. El político se debe de mojar, en todos los aspectos, sea de la clase que sea, del partido que sea y como sea. Mojarse, siempre y cuando sea beneficio para los demás. Sí, 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 yo sí. El que quiera fumar solo, al campo, solo. Y no molesta a nadie, ni nadie fuma. Y luego lo mismo que veo, que hay sitios en recintos de feria y todo eso, que están las criaturas alrededor y están fumando y todo eso, yo lo veo fatal. Las criaturas también pillan el olor del tabaco y todo. Las autoridades sanitarias dicen que fumar es la manera más barata de prevenir el cáncer. Yo empecé a fumar cuando tenía 13 años, hasta los 35, tres paquetes todos los días. Tengo 75, voy a cumplir 40. Y yo antes me acostaba con Ardol, me levantaba con Ardol, tenía todo el santo el día de Ardol, asfixiado perdido. Bueno, he hecho una piltrafa, como se dice. Fue dejarme el tabaco, oye, con un omega. Sí, porque los que fumamos es que fumamos y ya está. Sí, sí que fumé, lo voy a dejar ya. Estoy en trámite de dejarlo. Eso es que los perjudica a todos. Yo no sé si tú fumarás o no, pero yo tengo un hijo que fumaba mucho más de lo que fuma. Yo siempre estoy, dale, que te pego, dale, que te pego. Y ya fumo bastante menos, pero aún sí, dice que de todo no lo puede dejar. Vaya un vicio asqueroso. Si pueden quitárselo de encima, que se lo quiten, que van a ganar el nivel de vida. Segurísimo. No fumar es la intervención más barata en salud. Sin embargo, pues el 30% de los varones o el 25% de las mujeres fuman. Así de sencillo. No meterte 3.000 sustancias tóxicas en tus pulmones de forma gratuita. O sea, pagando encima por hacerlo. Y después de ver este reportaje vamos a hablar con dos concejales de nuestro ayuntamiento, además son dos nuevas incorporaciones que tenemos en el ayuntamiento de Illín en este nuevo gobierno. Tenemos a Lucinda Carreras. Muy buenas, Lucí. Hola, buenas noches. Y también tenemos a Carlos Castillo. Carlos, muy buenas. Buenas noches. Bueno, os quería preguntar primero a ti, Lucí, si no te molesta. Bueno, teniente alcalde y también las competencias de las concejalías de educación y de urbanismo. Bueno, cuéntanos cómo afrontas este nuevo reto. Uy, pues con muchísima ilusión. Vamos a ver. Nunca me había planteado volver a la política, aunque nunca la he dejado definitivamente. Porque yo he seguido en la ejecutiva del Partido Socialista desde que yo salí en el 95, en 1995. He seguido en la ejecutiva, luego dejé la ejecutiva. Pero bueno, la política sabemos que no hace falta hacerlo solo en las instituciones o en los partidos. La política se hace en la calle, el día a día. Pero bueno, me planteó Ramón y me propuso la vuelta. Me lo pensé porque, bueno, mi trabajo y una responsabilidad que ya tenía adquirida antes de las elecciones me iba a quitar tiempo. Lógicamente, ya vamos cumpliendo unos años, que no soy una niña, cuando estuve antes. Y te vas buscando, bueno, pues tu vida familiar, es lo que más importa, tus amigos, por supuesto. Y yo ya me había planteado, pues bueno, vivir de otra manera. Pero me lo planteé y me gusta mucho la gestión. Me gusta la gestión. Lo comenté con mi familia, sobre todo con mi marido y con mis hijos. Y dije, bueno, pues tengo ganas de seguir haciendo algo por Ellín, manteniendo mi trabajo, porque voy a seguir en mi colegio. Y dije, sí, voy hacia adelante. Educación estaba, por supuesto, porque me dedico a ese mundo. Y la verdad es que me encanta, es un mundo maravilloso. Voy a intentar seguir luchando por ello en Ellín, lo mismo que he hecho desde mi centro escolar. Toda la vida lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Y lo de urbanismo fue un poco más sorpresa. Nos juntamos a repartir las concejalías y quería descubrir un mundo diferente. Es una espinita que se me quedó en la anterior legislatura. Bueno, pues tuve opción de dejarla. Juan Antonio Andújar la había llevado anteriormente y lo tengo de asesor totalmente. Un gran compañero y asesor maravilloso, igual que Ramón García, el alcalde. Y bueno, ahí estoy. Me eché hacia adelante y estoy contenta. Creo que me he puesto retos por delante que quiero seguir con ellos. Carlos, ¿tú cómo afrontas este reto? Tú tienes sanidad, consumo y ciencia y transformación digital. ¿Cómo asumes este reto y cómo comenzaste? Ahí es nada. Pues yo, al contrario que Lucy, no tenía ningún contacto con la política. Ni yo pensaba en principio tenerlo. Pero bueno, ha sido una oportunidad que creo que me va a permitir desarrollarme por lo menos en lo que me gusta. Y poder aportar por los conocimientos que pueda tener, la experiencia que pueda tener ya por los años. Y en principio hoy va a ser sanidad y consumo, que siempre han ido ligadas. Y lo de ciencia y nuevas tecnologías, transición digital, pues ha sido un añadido. Pero tiene mucho que ver, sobre todo ciencia hay mucho que hacer. Y bueno, a lo mejor yo cumplo un perfil medio científico en mi formación. Claro, porque ¿tú cómo decides meterte a esto de la política? Tú, que más o menos con tu carrera ya lo tienes prácticamente hecho, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, yo profesionalmente creo que me encuentro desarrollado. Pero bueno, soy un alma inquieta y no me asustan los retos. Sobre todo si es cosa de gestión y cosa que pueda aportar de lo que yo pueda conocer o lo que me pueda formar. Entonces, nunca lo había pensado, pero bueno, ha sido una circunstancia, fue una cosa curiosa. Un día estaba en uno de los cursos del hospital allí en el público. Salí a Ramón de inaugurar el curso, me hizo un gesto de que lo llamara por teléfono, pues lo llamé por teléfono y una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra, ¿no? ¿Podemos decir algo de lo que te dijo en esa llamada o que hablasteis? Que quería que fuera el concejal de sanidad. Así mismo. Y yo tardé, pues porque tenía que consultarlo en casa, pero vamos a estar dos días en contestarle. Pero lo tenía claro, lo tenía claro. Y a ti, Lucy, ¿cómo te propuso esa vuelta a la política? Bueno, pues fíjate, fue muy curioso porque hace un año, no llega un año, promovimos una asociación, la Asociación de Igualdad, por oportunidades. Cogí la presidencia porque de verdad nos juntamos un grupo de gente maravillosa para intentar hacer y hemos estado colaborando con el Centro Asesor de la Mujer, con la Concejalía de la Mujer, hemos estado haciendo experiencias, actividades para promover la actividad. Bueno, pues hemos estado haciendo cosas. Y el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, nuestra asociación nos habíamos reunido ya para organizar actividades. Y un poco antes de esas fechas, me llama Ramón para comunicarme que quería quedar conmigo a tomar un café para organizar un poco actividades para el día ese. Y yo encantada de la vida, digo, pues nada, he quedado a tomar con Ramón un café para organizar y le voy a contar todo lo que tenemos previsto. De hecho, lo comenté con compañeras mías y dije, bueno, pues he quedado con él porque habíamos tenido una reunión con el Centro de Entre Culturas para organizar actividades con ellos. Y en el coche le comenté a Laura precisamente, pues mira, he quedado con Ramón esta tarde que voy a tomar un café para contarle todo lo que estamos organizando. Y dice, qué bien, vamos a ver si lo organizamos bien y tal. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Y llegamos a tomar café y nada, pues muy bien, estamos muy bien. Empezamos a hablar a nivel personal. Digo, bueno, pues mira, te voy a empezar a contar todo lo que estamos organizando. Y dice, bueno, pues yo había quedado contigo para otra cosa. La verdad es que fue un flash porque jamás me... De hecho, yo era de las que comentaba que yo a la política activa no iba a volver, pues porque ya pasaron otras circunstancias y no era el momento. Pero bueno, tengo ganas de gestionar y de hacer cosas por Egin porque Egin se lo merece. Y creo que nos hemos juntado un grupo humano, tanto en el equipo de gobierno como en la oposición, que tenemos muchas ganas de trabajar por Egin. Y creo que se puede notar y que la ciudadanía lo puede notar, que para eso vamos a estar ahí. Eres además la mujer fuerte, por así decirlo, ¿no? Además eres teniente alcalde, primer teniente alcalde. Que no sé si te diste cuenta, pero hubo un momento en este pleno del lunes que tú presidías el pleno, ya que se ausentó unos minutos, no sabemos para qué. Creo que tuvo que ir al excusado Ramón García, pero fuiste la que estuvo presidiendo un momento el pleno municipal. ¿Mujer fuerte? No lo sé. Vamos a ver, da igual ya que seamos mujeres o hombres. Número dos en la lista, antes era Julián, el hombre fuerte. Sí, aquí mujeres o hombres fuertes no estamos. Somos un equipo y lo tenemos muy claro todos. Todos somos un equipo y vamos a por ello. No me dio tiempo a hacer nada. Ramón salió un momento porque tenía que salir y me dijo, ahora da la palabra. Pero precisamente la compañera de voz estaba interviniendo y yo tenía previsto dar la palabra, pero volvió antes de que tuviese... O sea, que no me dio tiempo a actuar. Yo sé que me estuve dando cuenta de ese momento y dije, a ver si Lucy tiene que cambiar el turno de palabra. Pero bueno, queda ahí en una anécdota. Pero bueno, cuando Ramón se vaya de vacaciones vas a ser tú, por lo menos las funciones de alcaldesa, vas a tener que hacerlas. Bueno, vale. Sí, las asumiré cuando el tiempo que no esté. Se va a ir de vacaciones muy poquitos días, pero bueno, ahí estaré. Y estaremos todos para arroparnos todos conjuntamente. Y bueno, yo soy una inexperta todavía en eso. Porque bueno, todo el mundo dice, bueno, como tú ya estuviste, ya tienes mucha experiencia, mirad. ¿Sabéis qué pasa? Que el ayuntamiento físicamente ha cambiado muchísimo. Desgraciadamente yo no he podido aterrizar este mes porque he tenido otras obligaciones. He estado en Albacete trabajando con el tema de oposiciones de maestros. Y quedé el día de pleno y me fui temprano. Digo, es que lo primero que tengo que hacer el jueves cuando llegue es hacer un recorrido y una vía turística por el ayuntamiento. Porque gracias a Dios a la mayoría de los funcionarios los conozco y a quien no los conozca los conoceré. Y fui saludándolos y ubicarme un poco físicamente. Pero bueno, estoy trabajando aunque no haya estado aquí. Ya he asumido mis funciones. Y a partir de mañana ya estaré físicamente para estar ya a nivel 10. O 100, da igual. Os quería preguntar primeramente, ya que estamos hablando un poco de lo que pasó en el pasado pleno. Carlos, por esa urgencia que se planteó en el pleno, ese prerequisito que tienen que tener las escuelas para que tengan toda la cartilla de vacunaciones al día. Que también creo que os cuenta un poco a los dos en las competencias, tanto en educación a TICUCI como a ti en sanidad. Cuéntanos esa urgencia. A ver, lo de la urgencia fue por un problema de papeleo que no entró porque este tema ya lo habíamos aprobado en comisión en tiempo y forma. Lo único que mi sorpresa fue ver que no estaba en el orden del día. Y entonces se planteó como urgencia. La urgencia era porque, como es una cosa de cara a matriculaciones de ahora a antes de septiembre, había que verlo. Y entonces pues yo agradezco que se tratara con urgencia y agradezco más todavía el apoyo de todos los grupos políticos en esta moción. Que mi idea es que lo poco mucho que yo proponga de mi tema, conseguir al menos lo mismo. Al menos lo mismo, por cosas razonables y buenas para todos. Es fundamental, ¿no?, que el tema de las vacunas, ¿no?, que se tenga al día porque tú que entiendes más de esto, es de salud pública. Claro, efectivamente. Es que la idea que tenemos en mi concejalía es promoción y prevención de la salud. Competencias, el ayuntamiento tiene muy poquitas en sanidad, muy pocas, muy pocas. Los consultorios locales, poca cosa más. Pero sí queremos incidir en todo lo que podamos y dar ideas en todo lo que podamos. Y ser interlocutor pues con todas las administraciones. Entonces, esto es una medida fundamental de salud pública del calendario vacunal. En España no hay serios problemas. Por eso la vacunación en España todavía no es obligatoria. Pero ya vienen los movimientos antivacunas y muchos movimientos en contra de la vacunación. Y poniendo en dudas eso y otros temas como el terraplanismo y otras cosas que deberían estar superadas desde hace siglos. Entonces, no queremos que nos afecten. Y la manera es poder organizar dentro de las competencias que nosotros tenemos, las escuelas municipales, promocionar la vacunación. Que insisto que en allí no hay problema, pero es un plus que queremos dar. Que lo único que vamos a pedir es cuando vayan a hacer la matriculación para las escuelas infantiles, es que lleven una certificación, ni siquiera el carnet de vacunas, sino una certificación diciendo su médico o su enfermera que está bien vacunado o que ha empezado a vacunarlo bien. Solamente eso. Una cosa muy sencilla. Sí, las competencias en sanidad, como dices, a lo mejor no son muchas, pero sí que se pueden hacer muchas actuaciones. Ayer, por ejemplo, hablábamos con Juan Valiente, de la Asociación del Cáncer, y que es muy importante la prevención en el tema del cáncer. Se pueden hacer muchas actuaciones pedagógicamente, ¿no? Es que es donde más vamos a insistir. En Educación para la Salud, en el Medicentro de Salud, en el EYIN2 tenemos en marcha actividades comunitarias que queremos implantar con tiempo. Hay un montón de cosas, formación, puedo ya adelantar que vamos a hacer un curso de formación que ya está medio aprobado para las trabajadoras de las escuelas infantiles que ya las han solicitado. O sea, tienen la disposición de que les formemos en primeros auxilios, en patologías más frecuentes con los niños. O sea, si ellas tienen esa ilusión de que los formemos, pues vamos a darle los mecanismos y las herramientas. Entonces hay mucho, mucho que hacer y alguna idea que van surgiendo poco a poco. Yo ya he dado un repaso casi por todas las pedanías, viendo las necesidades de cada una de ellas. Claro, a mis compañeros concejales les tengo una lista buena, cada una la suya. A ver si responden, ellos confían que sí. Hablarme, vamos a hablar de... Queremos interactuar, distintas concejalías queremos interactuar. Vamos a ver, cada uno es responsable de su concejalía, pero esto es un equipo y queremos interactuar porque, lógicamente, lo que está comentando Carlos y educación están ligados, porque efectivamente sanidad no tiene competencias. De hecho, dentro de los centros escolares es una cosa que hemos hablado los compañeros de educación que nos encantaría que hubiese existido. No es obligatorio, pero si lo podemos hacer dentro del municipio, vamos a hacerlo. La formación, la formación dentro del mundo de la educación siempre se ha solicitado individualmente. Si ahora podemos hacerlo a través de las concejalías y hacerlo ya no solamente en las escuelas infantiles, sino en todo el mundo de la educación, tanto primaria como secundaria, quien lo demande, vamos a intentar hacerlo y facilitarlo desde la concejalía. Por eso queremos interactuar y tener una comunicación continua entre unas concejalías y otras para hacer cosas conjuntas. Yo creo que eso es lo más importante. Incluso con la oposición, porque con ellos podemos hacer muchísimas cosas. Hablamos tú de este proyecto en común que nos acabáis de anunciar, Lucy. ¿Qué proyecto? El que nos acabáis de decir que vas a llevar con las escuelas infantiles. Pues escuelas infantiles, yo ya tuve una reunión con ellas, ya se está ubicando el personal dentro de lo que hay, porque precisamente el otro día tuve una intervención en un medio de comunicación y me dijeron, céntrate y está la gente alterada por algo que has dicho, vamos a ver. Yo lo único que comenté es que dentro del proyecto y de nuestro proyecto electoral dentro de YIN y de la Junta de Comunidades está que las escuelas infantiles en un futuro sean asumidas por la Junta de Comunidades. Vamos a ver, a nivel curricular ya es así. A nivel curricular tenemos igual que los centros educativos, las escuelas infantiles ya tienen la inspección, es quien hace el seguimiento del proyecto curricular. Pero a nivel de gestión y económico dependen del municipio. Las escuelas infantiles de YIN no tienen un proyecto, o sea, sí tienen un proyecto de trabajo maravilloso, además con unas trabajadoras maravillosas, dijo trabajadoras, porque no hay ningún trabajador masculino, maravilloso, pero no hay ningún reglamento que rija y que lleven el tema adelante. Entonces yo me he propuesto contactar con la región para que, me he propuesto que antes de que acabe el 19, espero conseguirlo, podamos aprobarlo en pleno, donde haya un reglamento, pero ya acorde si algún día pasamos a formar parte de la región. Entonces yo comenté que sería una maravilla tener, por la conciliación familiar a nivel de escuelas infantiles, que es de 0 a 3 años, por la conciliación familiar, que hubiese un proyecto donde las escuelas infantiles, porque de momento van a existir las que existen, no hay ningún cambio, que en YIN, ciudad, pudiésemos tener una unificación donde se pudiesen recoger a los niños de 0 a 3 años, incluso con un horario más temprano, empezar más temprano a la hora que empiezan los padres y acabar más tarde. Pero por supuesto, en Pedanías no, y donde haya un niño en YIN o en Pedanías que le haga falta una escuela infantil, la va a tener mientras que estemos nosotros, porque la atención va a ser prioritaria. Y ojalá podamos siempre mantener nuestras escuelas infantiles con las ratios que hay, donde existen y van a seguir existiendo. O sea, que no hay ningún problema de cambio, de cierre de nada, ni de ninguna historia diferente. Es un proyecto que me gustaría que algún día pudiese existir, que sería una maravilla, pero bueno, vamos pasito a pasito, que aún no he aterrizado del todo. ¿Y qué más objetivos te planteas en este área, tu área, por así decirlo? En educación, mira, como he estado trabajando este mes en Albacete, pues he tenido la suerte de poder tener reuniones con el director provincial y ayer tuve otra reunión con el coordinador provincial, pues para ver obras que se están haciendo en los centros este verano, tanto en secundaria como en primaria urgentes. He estado viendo el calendario escolar, quiero promover el consejo escolar de localidad y potenciarlo. A los representantes municipales que están en los consejos escolares también quiero empezar a tener reuniones con ellos para potenciar su representatividad. Y mañana, que ya estoy aquí, quiero juntarme también con la brigadilla para ver todas las actuaciones que se han llevado este verano en los centros de primaria, que donde tenemos obras se han pintado los centros de primaria, las escuelas infantiles con planes de empleo, pero no he terminado de aterrizar. Proyectos tengo muchísimos, incluso con la Escuela de Música, por eso he dicho interrelacional, porque la Escuela de Música la aconsejala Fabiola porque lleva cultura, pero a nivel de educación, todo ese sector de educación lo estoy gestionando yo con la dirección provincial para hacer ciertas cosas que ya me estoy reuniendo con profesionales que me están haciendo propuestas y les he dicho que me preparen cosas que se están haciendo en otras regiones que posiblemente podamos llegar a hacerlas nosotras. Pero bueno, si eso se consigue ya os lo contaré más adelante. Carlos, tú nos has adelantado ya un poco que quieres hacer acciones educativas en la concejalía de sanidad. ¿Qué otros objetivos te has planteado? Bueno, en sanidad lo que he comentado, sobre todo ser interlocutor y dar la vara donde haya que dar la vara. Como conozco un poco mi sistema sanitario, sé cómo funciona. Entonces, sobre todo estar pendiente, listas de espera profesionales, ampliación de plantillas, atención primaria, medios diagnósticos. Lo mío más o menos lo tengo claro. Consumo, hay mucho que hacer, sobre todo ahora con el cambio de consejería, que ha pasado a la de desarrollo sostenible. Tenemos la suerte que está Ramón Lara, que va a ser nuestro director general. Eso por una parte. Y Fabiola, que es compañera del equipo de gobierno y que es diputada provincial, también lleva el área de... Le llaman de otra manera, pero es consumo, al fin y al cabo. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que hacer en consumo. Ciencia, hay todo por hacer porque es la primera concejalía de ciencia. ¿Es cierto que pediste tú que se incorporase ciencia a Ramón? Bueno, ¿cómo fue? La reunión que tuvimos entre todos surgió. Es que fue muy... Surgió, surgió, surgió. Fluyó, fluyó. Sí, salió entre todos un poquito. Sí, sí. Y un poco que casi se la asignamos, pero la asumió perfectamente. Es que como no había nada, me daba un poco de... Pero bueno, no me asusta. Y sobre todo que me voy a apoyar mucho en los institutos de enseñanza secundaria y en el centro joven también. ¿Pero qué actuaciones, para que lo entienda, la gente quiere llevar a cabo en esta nueva concejalía de ciencia? ¿De ciencia? Sí. Es que está todo por hacer. Es que está todo por hacer. En nuestro programa electoral lo que se puso fue hacer un congreso municipal de Ipizúa, Belmonte, de... Poco más. Entonces, yo espero hacer eso y bastante más. Yo me gustaría retomar unas becas que hubieron hace unos años, que lo promocionaba el centro joven, unas becas de verano a los graduados o a punto de graduarse en la universidad. Yo las veía súper interesantes, que era cuando estaban terminando, habían terminado la carrera, les daban una beca durante el verano y se comprometían a hacer un trabajo al final del curso. Luego había un concurso de trabajos. Estaba bastante interesante. Yo tuve la oportunidad de ser tutor de una de las fisios que se formó en esto y lo vi muy, muy, muy interesante. Y por supuesto que eso es ciencia. Y en nuevas tecnologías o... Transición digital. O la transición digital, pues me estoy poniendo las pilas. Tampoco he tenido mucha oportunidad porque ahora mismo de los tres informáticos, que es que la plantilla es muy corta, de los tres informáticos, hay dos de vacaciones. Entonces, les he pedido muchas cosas para que me informen. Yo, por otra parte, estoy estudiando, pero me tendré que sentar con ellos para ver lo que se hace, ver lo que podemos hacer dentro de las posibilidades y para adelante. Sobre todo potenciar la administración digital de cara al ciudadano. Que ya llevamos año, año y medio con la web del ayuntamiento, que depende de la diputación, pero hay mucho, mucho que explicar a la ciudadanía para utilizarla y a nosotros mismos en formación. Referente a nuevas tecnologías, por lo que acaba de comentar Carlos, en el mundo de la educación hay mucho que hacer. Porque, de hecho, en los centros escolares, todos los años, a través del centro de la mujer y contactando cada centro con la Policía Nacional, solemos dar cursos tanto a nuestros alumnos, que cada vez la edad donde empiezan con las nuevas tecnologías y con las redes sociales es más temprana. Porque la policía nos comentaba, antes esto lo hacíamos en sexto o en primero de la ESO. Pues ya estamos bajando la edad a cuarto de primaria. Y lo estamos haciendo con la Policía Nacional y es un riesgo grande y hacemos escuelas de padres. Que, bueno, la asistencia es un poco floja, pero intentamos que cada año vaya aumentando porque es muy importante la información que le damos a los padres. Bueno, pues con eso, con Carlos vamos a hacer una labor entre educación y nuevas tecnologías total. Nosotros ya llevamos años colaborando a través del centro joven, con Puri y sus chicas, en dar educación para la salud en los centros escolares, en colegios e institutos. Pero hay que darle una vuelta. No hablar siempre de lo mismo que se ha quedado, yo creo, un poquito obsoleto. Hablar siempre de los mismos temas que no voy a repetir. Pero, por ejemplo, la ciberpatología hay mucho. Que los niños pensamos que no, pero cada día la edad va bajando. Claro. Hace poco tuvimos aquí al comisario de la Policía Nacional, además nos habló de esa labor pedagógica que intenta trasladar a los colegios, no solo a los alumnos que le dan esos carnes de ciberexperto. Pero sabemos que los niños, al fin y al cabo, aprenden muy pronto y son ciberexpertos. Pero sí que esa labor era muy importante y nos lo trasladaba la labor de los padres. Estuvo también en alguna de las charlas que se ha dado a las AMPAs. Chimo Belver era el policial que la daba. Y decía que, claro, los padres son los primeros que tienen que estar al día porque los niños, al fin y al cabo, son nativos digitales y ellos han nacido en esto de las nuevas tecnologías. Nos habéis hecho un pequeño repaso. Nos faltas tú, Lucy, que nos hables un poco de urbanismo. ¿Qué objetivos tienes? Aunque, bueno, urbanismo, al fin y al cabo, es una de esas concejalías que el día a día es lo más importante, ¿verdad? El día a día es lo más importante. De hecho, es lo primero que, como yo no iba a estar aquí, yo prometí que la firma digital me la llevaba, aunque estuviese en Albacete, y le iba a hacer día a día. Y aunque sean las 11 o las 12 de la noche, la hago, pero la llevo día a día. Bueno, pues mira, lo primero que tengo que retomar es el tema del Centro de Educación Especial, que tiene que ver con mis dos concejalías, saber cómo está el tema. Tenemos que empezar a promover el centro que queremos, que, bueno, tenemos cuatro años, pero que vamos a empezar a verlo ya. El famoso auditorio que queremos promover, ¿por qué le hace falta ahí? Eso está clarísimo. No sé si bien llamado el auditorio de todas las cosas, ¿no? Como lo queramos llamar. Hay que hacer una reestructuración, lógicamente, pero hay que empezar a retomarlo ya. No me ha dado tiempo. Me he puesto al día en cosas de ya, de lo que ocurría ya, para ponernos al día, como ocurrió en el Pleno, en ciertas cosas como las luminarias de tal, que era súper urgente. El polígono San Rafael, por supuesto, era urgente, que fue emoción que presentó el Partido Popular. El arreglo del puente de la entrada al barrio de la estación, por supuesto. Me ha dado tiempo a ponerme al día en cosas actuales, pero ahora quiero empezar a ver ya cosas con Ramón, con el alcalde y con la arquitecta municipal, con Patricia, para ya empezar a ver cosas futuras. De hecho, obras que ya estaban previstas en el plan de educación, como ayer me reuní con el coordinador de educación, en los centros escolares, ya estaban previstas y se anunciaron, pero era el plan 2019-2023. Hace falta que ya le pongan calendario a eso y una vez que se aprueben los presupuestos generales y nuestros presupuestos regionales, empecemos a mover actividades porque hacen falta. Pero vamos, el día a día lo llevamos de momento bien, ¿no, Carlos? Para no estar en el ayuntamiento lo llevamos demasiado bien. Vamos muy bien. Como estamos hablando, que hay algunas áreas que son transversales, que tocan varias de vuestras concejalías. El casco histórico, ¿no? Se ha creado esa nueva concejalía que la tiene Juan Antonio Andújar, el ex concejal de urbanismo. Ahora tienes tu urbanismo, creo que también te compete a ti un poquito. Y además en el programa, el Partido Socialista ha hecho mucho hincapié en esa reestructuración, en hacer un casco histórico más bonito y mejor. ¿Cómo lo tienes ahí encima de la mesa? ¿Tenéis algo ya? No, vamos a ver, porque no me ha dado tiempo, poco. Esto quiere decir que tenemos que volver más veces, Víctor. Cuando queráis. No, para contároslo, pero lo que sí que es cierto es lo que acabo de decir. Cada uno lleva su concejalía, pero al final muchas van unidas. ¿Por qué? Porque el otro día hablábamos. La Casa de la Cultura tiene servicios. Si algún día trasladamos algún servicio, si hay un auditorio o algo, lógicamente el casco antiguo no se puede quedar abandonado de todos los servicios culturales. Entonces, todas esas cosas son las que nos tenemos que presentar y ponernos a ver, porque el casco antiguo es una maravilla. Todas las reformas que se han hecho en estos últimos años son una maravilla. De hecho, yo el otro día estuve andando por él y amigos que traigo de fuera los paseamos por ahí y dicen que es casco antiguo, pero es cierto que tiene poca vida. De hecho, está más limpio que ciertas partes del resto de la ciudad sur que las que vivimos el resto. Entonces, aprender cosas que se están haciendo ahí, trasladarlas al resto de la ciudad y seguir promocionándolo para que haya más actividad y más vida. Más vida en el casco antiguo porque es una maravilla de casco antiguo y no lo podemos despoblar de toda la actividad funcionarial ni cultural que haya en la ciudad. Está claro. Entonces, bueno, pues todas esas cosas las pondremos sobre la mesa y las estudiaremos. Estamos empezando. Carlos, el número uno es el centro de salud número uno. Es algo que, además, cuando hemos ido a los barracones, nos preguntaban... Módulos medicalizados. Los módulos nos decían los profesionales. Oye, ¿sabéis algo? ¿Os han dicho algo de cuándo se va a abrir? Que son los primeros que están deseando no solo la ciudadanía, sino esos profesionales que quieren ya inaugurar el centro de salud número uno. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué nos puedes adelantar? Es que se fueron para dos años y acaban de cumplir, no sé si nueve o diez. Casi es, creo. Entonces, sí, es natural, es natural. Aparte, hay muchos problemas de infraestructura allí. El gasto es tremendo. Ahora en aire acondicionado, en calefacción para el invierno. El centro está terminado. Falta entregar la obra. El otro día se le preguntó al alcalde, por parte de la oposición, y es el primero que está deseando inaugurarlo. Falta la entrega de la obra de la empresa a la diputación. El mobiliario ya está contratado. Bueno, salió el otro día el pliego, pero me consta que ya se sabía lo que había que comprar, las empresas lo tenían muy claro, y es recepcionar la obra, montar los muebles y hacer el traslado. ¿Cuándo? Pues yo creo que va a ser muy pronto. Este media, ¿no? Pero pronto, pronto. O sea, que no es una cosa que se vaya a eternizar, porque están todas las instalaciones probadas, está impecable. Pues esperemos que sea... Yo no me pondría nervioso, mes arriba, mes abajo, pero eso es ya. Eso es ya. Pues esperemos que sí. De todas formas, después de tanto tiempo, que sea, pero bueno, que sea cuanto mejor, ¿no? Claro. Que sea mejor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando un ratito en este abierto por vacaciones. Y quería preguntaros también, ¿cómo pasáis el verano vosotros? Sabemos que se ha constituido el Ayuntamiento hace muy poco, tenéis que hacer esa marcha forzada, ¿no? Pero sacaréis un ratito, ¿no?, para iros a algún sitio. Yo es que no me ha dado tiempo ni a aterrizar aquí. Hoy he acabado en Albacete el tema de oposiciones. Voy a dejarme estos primeros 15 días de agosto para ponerme al día en casi todo lo que necesito y a contactar, porque tengo temas de Universidad Popular, que no hemos hablado de ello, pero también está ahí, y más cosas. Pero a partir de la segunda quincena de agosto necesito, necesito, yo creo que todo el mundo en esta vida necesita descansar y necesito desconectar. Entonces, voy a aprovechar para irme los últimos 15 días con mi familia e incluso con mis padres, que tengo que disfrutar de ellos, que ya van siendo mayores, y me voy a disfrutar con ellos unos días a la playa. Y luego, Víctor, si no me puedo, me gustaría lanzar un órdago, porque gracias a Dios, la libertad de expresión es lo más valioso que tenemos en esta vida. Pero me gustaría decir que el otro día, por el tema del Pleno, con todo lo que surgió de los sueldos y tal, creo que hemos llegado a un grupo de gente potencial para trabajar en el Ayuntamiento, tanto equipo de gobierno como oposición, y que está bien la libertad de expresión, pero que intentemos pensar quién está en cada sitio, que tenemos ganas de hacer cosas por Egin, pero que sobre todo intentemos ver quién está ahí, porque le podemos hacer daño a las personas, y el respeto es lo más importante que hay en este mundo. Porque lo que queremos aquí es trabajar para que Egin cada día tenga un nombre mayor en nuestro mapa, y que socialmente podamos estar mucho mejor y vivamos mucho mejor. Carlos, ¿quieres mandarte también algún mensaje? Yo me sumo, me sumo, te lo he explicado muy bien. Me lo he explicado muy bien. Bueno, en las vacaciones, ¿hay algún riconcito esperándote, Carlos? Sí, algún viaje a CTE por ahí. ¿Quieres más del interior, irte a la playa? De todo, de todo. Este año toca viajar al extranjero, pero vamos, vean, sí. Bueno, pues que paséis muy buen verano, nos veremos antes seguro, pero bueno, de todas formas, que paséis muy buenas vacaciones cuando vayáis, y que tengáis mucha suerte en vuestro trabajo en el Ayuntamiento de Egin, porque al fin y al cabo será bueno para todos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros y felices vacaciones. Igual. Bueno, pues aquí terminamos este abierto por vacaciones de hoy. Muchas gracias por su atención y que sean felices.